¿Qué es lo que te contó tu hija? No, que un profesor de acá, de tecnología, le tocaba la cola y... que esto fue hace una semana atrás y bueno, antes de ayer vino mi señora a buscar acá a las 12 del mediodía y se entró acá mi señora, que mi hija lloraba, a las 10 de la mañana se empezó a llorar y lloraba que el profesor, que hacía una semana atrás que había pasado esto. Pero que hubo otros chicos también, son 7 chicos que le pasó los mismos. Entonces hubo una nena que ya empezó a llorar, que empezó a decir que el profesor la acusaba y que le tocaba los pechos y que... ¿Esa nena fue tu hija o una compañerita? No, una compañerita. Nosotros lo enteramos a todo esto, lo enteramos cuando nosotros vinimos a buscar a la nena, mi señora vino a buscar a la nena acá a la escuela y salió un nenito de la escuela diciendo que entra adentro porque Priscila fue abusada por un profesor, que se yo, y lloraba a ella. Bueno, cuando nosotros vinimos acá, ella me dice, me llama, yo vengo y ya el profesor no estaba más allá. Le venimos a pedir al instituto, se lo daban el nombre y apellido para hacerle la denuncia. Nos lo quisieron dar la denuncia. Bueno, le hicieron una reunión a todos los padres, éramos 6 padres, 7, que le pasó a cada chico. Y bueno, le empezaron a hablar que el profesor, que ya estaba esto todo en la justicia, pero nosotros no vemos que el profesor está todo esto en la justicia porque supuestamente el profesor todavía sigue en la calle y está suelto. No creo, no sé, no tengo palabras para hablar porque le pasó a mi hija. Yo veo mucho en el noticiero, en Canal 3, en Canal 5, muchos casos de esto. Y hoy, bueno, me tocó a mí. Y bueno, yo salgo a hablar porque me tocó a mí, a mi hija le tocó esto. Y estoy dolorido porque no sé qué va a pasar con esto. Ahora lo llamaron que vamos al Instituto de la Mujer, que lleven los chicos allá. Y bueno, ahora vamos a ir para allá a ver qué es lo que pasa. Está a cargo la investigación de la fiscal Graciela Arguelles, que está a cargo de la Unidad contra la Integridad Sexual. Este hombre de 30 años aproximadamente, que es oriundo de Villa Bernador Galvez, no está detenido y entre las actuaciones van a entrevistar a los niños y también a ustedes, a los padres. ¿Tu hija ha vuelto a clases? No, hoy no. Hoy no volvió porque decidimos nosotros también. Y de ella, que no quiso volver, ya anoche, ya... Te digo, fuimos a comer a la casa de mi hermano y ella no quería estar. Quería venir. Me decía, papi, íbamos a casa. Y bueno, lo venimos con mi señora. Era tarde ya. Pero bueno, lo venimos y... Ella no quiso comer tampoco anoche y se acostó. Y hoy tan mañana ya no quiso venir. Y bueno, yo no la puedo mandar a obligar. Y tampoco la voy a obligar a una nena que venga. Es mi hija. Es mi hija. Y bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que salga adelante. Porque no es... Esto le pasó hace una semana atrás. Y yo tengo que seguir hablando con ella para ver si no viene de antes. Porque ella desde antes ya no viene... Viene con un problema. De ir a acostarse y dormir temprano. Y algo raro pasaba. ¿Qué te dice ella? ¿Tiene temores? Sí, anoche lo decía que tenía miedo que el profesor la venga a buscar. Y le decía a la madre, no, ¿cómo te vas a venir a buscar el profesor? Si no sabe la dirección ni nada. No te puedes venir a buscar el profesor. Mi señora le decía a ella, le explicaba que el profesor nunca la podía venir a buscar. Y que no se preocupe que estábamos nosotros para defenderla. Así que no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Y ahora venimos acá, que vino al instituto, hablamos ahí. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Si no, bueno, pondré un psicólogo o algo para ella, yo mismo nomás. No sé qué hacer, la verdad, nunca me pasó una situación de esta. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo sigue esto a ella? ¿Cómo va a seguir la vida de ella? No sé. Seguro porque esto trae consecuencias y hay que tratarla, ¿no? Ciro, Ana, los está escuchando, Emanuel, si tienen consultas para él. Es difícilísimo, gracias por hablar, Emanuel. Qué bravo, qué difícil todo lo que te está tocando como papá. A ver, ¿cómo contenés a tu hija? ¿Cómo intentás explicar? ¿Cómo intentás estar allí en casa con el resto de los integrantes de la familia y atravesar este momento? Y explicaciones, no le puedo dar muchas explicaciones porque no me sale de mí tampoco darle explicaciones. Lo único que sí, la hablo y le digo que no llore porque ya va tan a justicia y que está todo en la justicia, creo yo, todavía no estoy enterado si está en la justicia o no, pero creo yo que ya empezó a moverse la justicia y lo van a encontrar y van a empezar a averiguar, va como corresponde, no sé cómo se trata esto, te digo la verdad. Y yo como padre la hablo, la hablo que no se preocupe, que no se preocupe que estamos nosotros y que, como te digo, el profesor no te va a venir a buscar porque a veces lloraba que el profesor la iba a ir a buscar, pero como te digo, el profesor no te va a venir a buscar, hija. Va a la madre, le decía. Claro. Y bueno, no sé cómo hablarla, no sé, te digo la verdad porque nunca me pasó. No. Nunca me pasó, no sé cómo hablarla. La verdad es dificilísima, Manuel, lo que te toca, lo que les tocó. Yo la veo triste y llorando, pero... Sí, es impotencia. ¿Cómo les contó? ¿A quién le contó primero ella? ¿Cómo logró contarlo? Porque a veces es difícil hasta de contar, no saben a quién contarle lo que les está pasando, porque la persona es una autoridad que está en la escuela. ¿A quién le contó? Mirá, mi hija, todo esto no le contó nada a nadie. Esto pasaba hace una semana atrás y como antes de ayer, bueno, explotó a una nenita, se ve que se largó a llorar, no sé cómo fue, si la monasió de más o de menos, qué es lo que pasó. Y bueno, cuando llega mi señora a buscarla acá a la escuela, se largó a llorar, se largó a llorar, la abrazaba a mi señora y diciéndole que también a ella, al profesor, hace una semana atrás, también le había tocado la cola y todo eso, ¿viste? Ella nunca habló con nosotros, nunca lo habló. Ella dice que nunca lo habló con nosotros por miedo, eso es lo que lo dice ella a nosotros. ¿Miedo al profesor o miedo a que no le crean? Porque a veces pasa eso con los chicos también, piensan, soy un chico, soy una nena, no me van a creer. Y con el tema del miedo de que no le crean, eso estuvimos hablando recién acá, estuvimos hablando con los profesores, con los institutos y yo les expliqué que los chicos hablaron, pero las maestras les dijo que no le creían a los chicos. La maestra dice que no le creían a los chicos y que no sigan hablando más de lo normal porque si va a armar un problema, le iban a sacar al profesor de su... ¿cómo es? No, de su cargo. De la cátedra, claro. Si sigue armando todo quilombo de esto, que le iban a sacar... Eso le decía la maestra a los chicos, que no sigan hablando. Que no sigan hablando porque le iban a sacar al profesor de su cargo. Y eso para mí estaba mal porque la maestra como que se lo están defendiendo al maestro, no sé qué es lo que siento, no sé. No sé cómo explícate. No, uno quiere pensar que nadie imaginaba esto, que esto era cierto, pero la verdad es increíble. Pasa en todos los casos que las escuelas no saben a veces cómo reaccionar. ¿Los llamó alguien de la escuela, la directora, alguna autoridad para decir bueno, a ver, sentenémonos a charlar porque esto es algo que les pasa a los nenes y a los niños principalmente y a los papás que no saben qué hacer? No, a nosotros no nos lo llamó nadie. Hoy nosotros lo enteramos por parte de una mamá que vino que estaba al instituto acá. A nosotros, nosotros íbamos para, lo íbamos a la comisaría de la mujer, habían quedado todas las madres, son siete madres, habían quedado para ahí porque son siete casos. Y bueno, nosotros lo enteramos que estaba al instituto acá y lo vinimos para acá. Va, que vengamos para acá, que estaba al instituto, que vengamos a hablar acá. A nosotros nadie lo había avisado que estaba al instituto, sino nosotros lo enteramos por parte de una mamá que lo fue llamando y lo fue diciendo que estaba al instituto, que vengamos. Claro, claro. Bueno, son siete casos, eso también es importante decirlo porque de alguna manera un caso con el otro apuntaron a la veracidad que no debiera ser dudosa y de hecho es lo que todo el mundo que se ha especializado en el tema, psicólogos que tratan con chicos y que han tenido que trabajar con casos de abuso siempre dicen. El chico atraviesa un acto que es vergonzante, que es humillante y por eso también tiene miedo de contarlo. No debe no creérsele porque no puede inventar semejante atrocidad. Para nada y además de un adulto responsable, de un mayor, que uno lo tiene en un lugar en donde es difícil acusarlo porque uno pone un profesor, bueno, pasan los casos intrafamiliares en un lugar en donde es difícil acusarlo. Pero bueno, Emanuel, tenés por supuesto las cámaras del canal para cuando quieras, para cuando necesiten, para seguir este caso. Ahora la persona, el maestro está libre ahora, o sea. Supuestamente sí, no sabemos nosotros eso, no sabemos nosotros pero supuestamente está libre. Si yo le agradezco a usted que por ahí, si no es por los canales o por los medios comunicativos, esto no sale a la luz y esto no pasa nada, esto se da cuenta, lavan todo y listo, ya, se terminó. Y si no fuera por esto, esto no supiera nadie lo que está pasando en el país, vamos, la verdad. Es un docente, Ciro Ana, que estaba haciendo un reemplazo en la materia de tecnología, que ya venía haciendo reemplazos hace un par de años atrás, por eso también los padres lo conocen. Y te pregunto, Emanuel, si estuvieron averiguando si este docente tenía antecedentes porque también trabajaba de reemplazante en otros colegios, tenía antecedentes de este tipo. Mirá, yo, a lo que yo escuché, a lo que se habla acá, que supuestamente que en otra escuela lo habían sacado por la misma situación. Ah, bueno. Pero no sabemos si es verdad o mentira, eso no sabemos todavía, pero, digo, la verdad, a mí me gustaría también averiguar si es verdad, si en otra escuela, si en otra escuela lo sacaron por la misma situación, creo yo que están cometiendo algo grave, porque no puede ser que si en otra escuela lo sacaron por la misma situación, él esté dando clase y esté junto a unos chicos de 10, 9, 8 o 5 años. Me parece que no es lo correcto para... Me parece a mí, va. No, 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 nos parece a todos, Emanuel. Hay que buscar la respuesta en donde está, ¿no? Donde debe colocarse que es en la autoridad de la escuela, en primera instancia, de la otra escuela, si es que hubo un caso similar o casos parecidos en otra escuela, y el ministerio también. Digo, acá tiene que haber intervención, faltan herramientas, se nota por lo que decían los docentes. Yo creía que el ministerio tendría que saber eso. Claro. Sí, saber lo que pasa, Emanuel. Yo creo que el ministerio tiene que saber si el profesor o no tiene otros casos iguales, porque el ministerio tiene que saber. Vamos a decir siempre lo mismo. O si están lavando todo, porque nosotros lo enteramos, que la mamá es maestra también. Viste cómo es ahora, que vos te vas enterando cosas, y vos decís, bueno, lo quieren tapar, ¿por qué? Porque la mamá es maestra, el apellido de él y todo eso. ¿Me entendés? Por eso lo tapan. Claro.